Nunca se imaginaría Obedeciendo al profeta Y ahora vienen a esta tierra En busca de la peseta Mi abuelo fue cornetín En la campaña africana Y ahora un nieto de Abdelkrin Nos recoge la manzana Pa' ganarse algún dinero Cargan camiones también Y a un amigo que es frutero Le pintan el almacén Ponga un morico en su vida Ya sin más vacilación Se dará cuenta enseguida Que es una gran solución Págale, no te haga duelo Y hazte buen amigo de él Recuerda que irás al cielo Si conviertes a un infiel No hagan caso del jabato Ni del gran capitán trueno Que leyendo sus relatos Nunca hay un morico bueno Y la cosa no es así No hay que andarse con rarezas Cuando un grupo magrebi Te recoge las cerezas Dicen que los baturricos Somos bastante tozudos Y no queremos moricos Más que pa' los cabezudos Si el ejemplo de estos chicos Siguen otros emigrantes Además de los moricos Vendrán también los gigantes Ponga un morico en su vida Ya sin más vacilación Se dará cuenta enseguida Que es una gran solución Págale, no te haga duelo Y hazte buen amigo de él Recuerda que irás al cielo Si conviertes a un infiel Recuerda que irás al cielo Si conviertes a un infiel Recuerda que irás al cielo Si conviertes a un infiel No te haga duelo Recuerda que irás al cielo Pres Eden Recuerda que irás Recuerda que irás al cielo Recuerda que irás al cielo Tuve